La modelo y conductora de televisión Monserrat Oliver luce ardiente y sensual en esta Navidad. A través de su cuenta de Instagram publica y dedica a sus miles de seguidores una imagen en la que aparece con lencería de encaje con motivos navideños. Monserrat Oliver, quien es conductora en, netas, divinas, posa al lado de su arbolito de Navidad vestida atrevidamente, y luce por de más bella. La mejor época del año ha comenzado. Me encanta, escribió Monserrat Oliver junto a la postal. La publicación ha logrado más de 67.000 me gusta, y centenares de comentarios halagadores. Yolanda Andrade, amiga de Monterrat, reveló recientemente que Monserrat Oliver fue su amante favorita hace algunos años. Monserrat Lourdes Socorro Oliver Grimao es el nombre completo de la guapa conductora, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León. 13 de abril de 1966, es una modelo, empresaria, actriz, productora y conductora de televisión mexicana. Según información en su biografía, Monserrat ha participado con Televisa Deportes cubriendo los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en Londres 2012. También ha cubierto los Mundiales de Fútbol en desde Sudáfrica 2010, en 2018 conduce el reality de Televisa. Reto 4 elementos, Oliver se ha desempeñado como actriz en varias telenovelas de Televisa, entre ellas, Ramona, Tres Mujeres, y, Palabra de Mujer. En esta nota, Monserrat Oliver Televisa Navidad. ¡Suscríbete al canal!